Ok, oro 1 del burdes, atentos, venga cabrón No mames, que cibla, que asco Bueno, Hernández, eh, Hernández no está tan mal, eh Hernández no está tan mal, pero te dije, te dije, bro Que a mí, que quede en plata 1, me va a tocar Dybala Te he puesto lo que quieras No mames, burdes, tienes un chingo de sobres Te tiene que salir algo ahí, eh, güey Neta, porque si no te sale nada, neta que me vas a decepcionar Ese va lento, eh, ese va lento Español MCO, es Eddie Ok, monedas, monedas, bro, sin problema Ok Va rápido Ojo, le tocó el inglet, venga Franco, qué bueno, cara, qué bueno, güey Ojo, Bardi se vende, eh, Bardi se vende, creo que en 20 Bendy también se vende, Bendy, oh, buen sobre Buen sobre 90.000 monedas, Franco Oh, este va lento, camina, camina, eh ¿Por qué se traba siempre cuando es brasileño, hijo de perra? Por, ay, bueno, qué bueno Es cierto, bro Es cierto, es Alison Ah, no, Ederson, bueno A ver, espera Bro, solamente me da la opción Solamente me da la opción de enviar mensaje o llamar a Ese, lento No, no camina, pero es panel Venga, pues Lucas Moura, bueno Se vende, eh Sisoko Buen sobre Buen sobre Jovic, ahí está Perfecto, perfecto Buen sobre, bro Moneditas pa' casa Perfecto Bien, pues FUT Champions, muchachos Se viene Se viene A continuación Mucha suerte, hermano Oro 2 Joder, venga Qué buena Qué mierda Qué mierda Es esa Pfff, fuck, bro A dama Puta mierda ¿Por qué no salió? Venga, hermano Te agarro a dama, ¿vale, bro? Venga Salió el puto Lo sané Joder, chaval Joder, chaval Venga, pues A ellos sané A ver si detrás Es así en algo Así como Así como Bueno Pepe, maú 12, 30 y 4 Dice, mané Venga, lo guardamos Para arriba Venga, bro Venga, venga No, no puede ser Nada mal Venga Pepe, maú 12, 30 y 4 Puta, va rápido Esta mierda No puede ser Pro, tendré que hacer O ejecutar La técnica maestra Venga No puede ser 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 ¿Por qué a la gente Que juega bien Le toca mierda? Es pericueta 177 Dice, no pasa en día, bro, jeje Sale Voy primero con Food Champions, ¿vale? Para empezar calientitos Quede en Elite 1, bro Mira Elite 1, eh Elite 1 Sale, sin más Bien, me tocó ese de 84 A mí en plata 1 Es que, bro A los que quedan en plata Les va mejor Es increíble Que a uno que queda en oro 1 Al otro que queda en oro 2 Le toque mierda Y a mí Que quede en plata 1 Me toca esta Esta Bergwink Ah, venga pack Joder Ya estás Venga Más rápido Es Tyson, bueno Si se venden algo Pues será para algún SBC Que la gente ocupe Pues nada Lo guardamos, ¿no? Bromes Bueno No se venden de nada Creo Oye, mira Me salió John Cena A mí me toca gente Que tiene en la vida real Cartas, ¿eh? En el otro día me salió Jorge Cremades Ahorita me salió John Cena Un pack de oro Premium Jumbo A ver qué sale, coña Bueno, es especial Ojo, es lento Este va lento Este va lento, ¿eh? Es panel Español Puto casillas de mierda Ah, no Ah, sí A huevo Mira un if Ojo Lenny No, es Aitor Olvídalo A ver, por detrás puede venir algo Pepe Mau Pepe Mau Doce Treinta Y cuatro Dice My name John Cena Chiquito ¿Cómo está? Me caes de la verga Pero porque estás en el PSG Te recibo con gusto Oye, bienvenido Venga, chicos Nos vamos con las de Division Rivals Dale Venga, muchachos A ver qué sale Sí, bro A las nueve ya Como siempre Este no es nada Este es una mierda Pepe Mau Doce Treinta Y cuatro Dice DDDDX DDDDX Sí, mañana Lenny Nueve de la noche Igual De nueve Diez y media Ya Como siempre Ya estoy sano Venga, venga Pepe Mau Doce Treinta Y cuatro Dice Ya dejaste Ojo, va lento Este va lento Este va lento, ¿eh? Este es panel Lenny Otro IV De mierda No Otro del PSG Lenny, carajo Estamos en fiesta En grande Con Paris Saint Germain Venga El equipo del Paris Saint Germain Primer propietario Está cerca Lenny Descansa, bro Pásala muy bien Te deseo un día Mañana Cuídate, crack Gracias por venir Ya te extrañaba Por acá, bro Gracias, Lenny Gracias, bro Descansa, crack No, no, Franco No, no, no Pepe Mau Doce Treinta Y cuatro Vale, entonces panel Dice Sarabia Es muy bueno De revulsivo Espericueta Ciento Setenta Y siete Dice No lo hagas Buy No seas Tontito Wesley No, no No lo hagas Este, Franco Fuera de Coto No lo hagas Sarabia Es muy bueno De revulsivo Sarabia, bro Venganos A ver si sale algo Detrás Felipe Anderson Venga No sé si se vende Algo en este Este men No, no se vende ¿En cuánto se ve Este güey? Bueno Bueno Bueno, bueno 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 hermanos Antes de abrir Este último sobre La verdad Quiero agradecerles A todos Por su atención Por su cariño Y sé que estuve Mucho tiempo ausente Una semana Sin contestar nada Bros Honestamente Si tuve un pequeño Problema grave Pequeño problema grave Bueno Ojo a eso Y nada Les agradezco mucho Su cariño Su atención Sobre todo Sus mensajes Y Los espero mañana En el directo De nueve de la noche De nueve a diez y media Para ver noticias Jugar partidos Hacer algún otro Que se desee Y ya estaría ¿Vale, bros? Me despido con este sobre Muchachos Los quiero mucho De verdad Franco Hijo de puta Te quiero mucho, bro Espiricueta Te quiero, bro Manuel Todos, bro Estimado Pepe Lenin A Eddie Crack A Lenin A Angelito también A todos Venga Bueno Este Este no Este es mierda Este es mierda Creo Este es mierda Joder Oye, Nacho No se vende en nada Joder Chicos Nos vemos mañana En un próximo video En un próximo directo Vacío 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 El pinche sobre este De mierda Otra cosa Muchachos Mañana De una vez Planeamos bien Lo del torneo Ahí pongo en Twitter Lanzo una votación O en Instagram A ver cómo lo quieren Si como liga O como torneo De eliminación Ya lo platicamos Mañana ¿Vale, muchachos? Cuídense mucho Ahora también uno, bro Cuídense, hermanos Cracks Descansen Nos vemos mañana Buenas noches, hermanos ¿Vale, muchachos? ¿Vale, muchachos?